Me gusta mi mujer, por eso quiero ser Yo se quiere cantar a mi mala costa, por mi amor Me gusta mi mujer, por eso no se le toca Yo se quiere cantar a mi mala costa, por mi amor Yo se quiere cantar a mi mala costa, por mi amor